Representantes del sector audiovisual de todo el país se reúnen desde hoy y hasta el próximo sábado 24 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata en el Encuentro de Comunicación Audiovisual, cuya apertura oficial será el día de mañana con un acto encabezado por la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. El Encuentro de Comunicación Audiovisual nace de una inquietud que siempre tuvimos, que es ver cómo modificamos y cómo actualizamos y modernizamos los festivales de cine. En el Encuentro de Comunicación Audiovisual lo interesante es que traemos a representantes de todos los sectores que conforman la industria audiovisual, desde productores, realizadores, los gremios, los gremios afines, porque sí nos interesa mucho que todo el trabajo que se realiza sea trabajo registrado, traemos a los canales de televisión públicos, privados, de cable, de aire, cooperativos, todos los canales de televisión trabajando en conjunto con el resto del sector y fundamentalmente todo el sector audiovisual de las agrupaciones políticas y sociales. Este año tiene la característica particular de que estamos a pocos días del 7 de diciembre, que es el momento en que el monopolio debe de adecuarse y debe cumplir con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que todos los demás sectores han cumplido, incluso nosotros, el Inca, porque nosotros teníamos, nosotros fomentábamos solo producción cinematográfica y ahora tenemos que fomentar con nuestro fondo también producción televisiva. Y la verdad es que la ley es extraordinaria, ha venido a sumar y ha traído más producción, más voces, más expresiones y más pantallas. Mañana se espera la llegada de la Presidenta con importantes anuncios también para el sector. Como siempre la Presidenta interpreta nuestras necesidades y nuestros deseos y todo lo que va a suceder mañana va a ser muy rico y muy interesante porque creo que es el anuncio y la entrega de herramientas para la profundización de esta democracia y de este cambio cultural. El objetivo del ECA es convocar a todo el sector de la industria audiovisual, tanto de cine como de televisión. Y hablando de cine y televisión, hablamos del segmento industrial de las productoras de cine y televisión, pero también las productoras federales que son este nuevo sujeto social que está surgiendo a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual y de las políticas de fomento que está llevando adelante el Gobierno Nacional, a partir de la digitalización de la televisión también, este salto tecnológico que supone una multiplicación de pantallas que a su vez deben, a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, tener una cuota de producción nacional local independiente. Este es el segundo encuentro de comunicación audiovisual. El primero surge como un emergente también de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Vamos a tener también representantes, un grupo de representantes de la coalición, que es el núcleo que promovió los 21 puntos por una radio difusión democrática, que se va a reunir los días, el día 22 va a haber unas reuniones previas de cada sector, para el día 23 ya ir con la agenda a pleno del encuentro de comunicación. Este encuentro entonces surge como una necesidad, una emergente de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que supone la federalización de la producción de contenidos, la federalización de las pantallas, el cambio, la posibilidad de reflejar la diversidad de imágenes, de identidad, de voces que tiene nuestro país, y para esto necesitamos organizarnos, entre los canales, las productoras, los gremios, las organizaciones.